...viera levemente empañado porque el cantante es gangoso, pero muy poquitito, muy poquito. Esto se dio en el programa Flow de Match Music y con ustedes el amor es más fuerte. En el puesto 5, un cantante tan desafinado que se hace acompañar por un piano, dos violines, tres guitarras y cuatro guardaespaldas. Se llama Mariano. ¿Tenías cuántos años, Mariano? 22. Tiene 22 años. Es el segundo talento que te mostramos en esta tarde porque estamos con vos, porque estamos en tu misma frecuencia, hermano, hermano latinoamericano. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Mariano. ¿Qué vas a cantar? En la mano es más fuerte. Cuando quieras, hermano, dejás tu talento en este escenario. ¿Y por qué la gente tiene que votarte? Por que vengo a dejar todo acá. Vengo a dejar todo acá. Mariano, a cerrar las chicas que lo están mirando. Vótenlo, eh. Vamos. Mariano, a cerrar las chicas que lo están mirando. Pueden robarte el corazón, clasgarte a tiros en morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. Pueden donar a mi enseñanza que al mundo la han partido en dos. Mientras los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte 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 ¿Te sentiste cómodo? Sí, bastante ¿Te gusta cantar? ¿Crees que sos bueno cantando? Creo que sí ¿Crees que sí? Creo que sí A mí me encanta que vos vengas a cantar, ¿sabés? Aguante, loco No sos el mejor, pero... ¿No sos el mejor? Bueno, me considero No, el mejor yo creo que tampoco sos Pero creo que podés cantar Que cante la gente que se le cante el orto, ¿no? ¡Gracias!